El fetiché en europeo, no, si no lo veo no lo creo, no, ah The Iconics Guapa, tú eres mi futuro, mi presente y mi pasado No soy tu propiedad y en verdad me siento tuyo Ya te has hecho una mujer y parece que fallé en esos veranos de julio Con la música de fondo, con los ojos bien rojos, fumando polen rubio Donde no importaba, no, no, no Y en verdad, hace tiempo que no sé de ti Me pregunto que cómo estará No sé si estarás pensando en mí, imagino que mañana tú ya volverás En el fondo siento que te echo de menos cuando tú te vas Le doy tiempo al tiempo, pero de momento corre mi contra Dime por qué te enamoras de un bandido Si sabes que te va a robar el corazón Te ha dejado a la calle pa' darte ese amor Solo tú y yo, solo tú y yo Dime por qué te enamoras de un bandido Si sabes que te va a robar el corazón Que ha dejado a la calle pa' darte ese amor Solo tú y yo, solo tú y yo Dime por qué te enamoras de un bandido Si sabes que te enamoras de un bandido Si sabes que te va a robar el corazón